Se fue otro grande porque la verdad que era muy reconocido tanto en cine, en teatro, en televisión. A los 89 años falleció Juan Manuel Tenuta. Tal vez uno de sus papeles más recordados en Esperando la carroza, este clásico del cine argentino donde interpretaba al esposo de China Zorrilla. Hay que contarles que estaba muy delicado de salud este último tiempo. Había sido internado en varias ocasiones por una insuficiencia cardíaca y en los últimos días ingresó en la clínica La Esperanza donde finalmente falleció. Pero como les decía antes, una amplísima trayectoria. Alguien que le ha dedicado su vida a la actuación profesional, con pasión. También se destacó en la pantalla chica, en televisión. Lo vimos en los simuladores, en tiempo final, los buscas. También en la telenovela de Carnes Somos, entre tantas ficciones de las que formó parte. ¡Gracias!